¡Hola! No hago un video sobre esto desde hace más de 5 meses. Recordemos que la aplicación conocida como Gacha VTuber pasó por muchos problemas en el pasado. Problemas que evitaron el avance de este proyecto. Ahora en 2024 estuve trabajando junto con un amigo el nuevo diseño del proyecto. Y a partir de hoy todos mis videos serán mostrando todo lo nuevo que hemos preparado. Primero el proyecto ha cambiado de nombre. Ya no se llamará Gacha VTuber App. Ahora será llamado Chivituber Project o Chivituber Game. Este cambio se ha hecho porque estamos muy lejos de ser una aplicación para celulares. Y nos inspiramos de la palabra Chibi en el nombre de Chivimatium. En este año tomaremos un rumbo diferente con el uso del proyecto. La forma de uso será diferente y los diseños serán mucho mejor. Acá un spoiler. Pasó muy rápido. El próximo video es más interesante. Así que te recomiendo suscribirte. Gracias por ver y eso chao.